Amar es riesgo, hay que correr en el riesgo de amar, es un riesgo, pero vale la pena correrlo, y él nos acompaña, siempre nos acompaña, siempre camina, siempre lo largo de la vida está junto a ti, yo les hago una pregunta ahora, pero no la contesten en los altos, al favor no se la contestan, de vez en cuando hay cosas en la vida que me hacen llorar, todos en la vida hemos llorado y lloramos todavía, y ahí está Jesús con nosotros, Él llora con nosotros, porque nos acompaña, en la puridad que nos lleva allá, voy a hacer un poquito de silencio, y cada uno le diga a Jesús, porque hizo una en la vida, en silencio, Jesús con su ternura, enjuda nuestras lágrimas escondidas, Jesús espera colmar, con su cercanía nuestra soledad, que tristes son los momentos de soledad, Él está ahí, Él quiere colmar esa soledad, Jesús quiere colmar, nuestro miedo, tu miedo, mi miedo, esos miedos oscuros, los quiere formar con su comar, con su gracia, y Él espera a empujar, a abrazar, el riesgo de amar.